Hola, mi nombre es Lucio José Blanco Luna, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Escuela Profesional de Biología. Hoy quiero hablarles acerca de mi investigación, la cual titula Depredación de ganado por zorro andino, Lica López Culpaeus y Perro Vagabundo, Canis Lupus Familiares. Conflictos con la población humana en el centro poblado de Yacín, Puno, Perú. El principal problema de esta investigación surge cuando escucho rumores de la población de Yacín, de la población de Huata, de los guardaparques de la Reserva Nacional de Titicaca, acerca de la depredación que ejerce el zorro andino y el perro vagabundo. Es por eso de que yo me motivo a poder identificar cuáles son las razones por las cuales está ocurriendo eso. Si tal vez está ocurriendo un mal manejo de ganado, si tal vez hay una gran cantidad de depredadores. Es por eso que todas estas razones me motivan a mí a poder caracterizar esta depredación, a poder identificar cuáles son los factores socioeconómicos de la población de Yacín, a poder identificar cuál es el manejo de ganado y a poder identificar las percepciones humanas hacia estos depredadores. Los resultados de mi investigación van de acuerdo a mis objetivos, entre los cuales logré identificar cuáles son las características socioeconómicas de los pobladores de Yacín, logré identificar cuál es su nivel de estudio, si recibieron educación ambiental, entre otras características, dándome cuenta de que los pobladores de Yacín se dedican principalmente a la venta de ganado y a la venta de leche, entre otras actividades, sin embargo estas son las más importantes. Es por eso que el zorro andino y el perro vagabundo atacan directamente a la economía de estos pobladores. Además logré caracterizar cuáles son las características de depredación que ejerce el zorro andino y el perro vagabundo, dándome cuenta que cada uno es muy distinto. Para mayor información de esta investigación, les invito a visitar la página del repositorio de tesis de la Universidad Nacional del Antiplano. Muchas gracias.